¡Eh, Papá Noel! ¿Te vas pronto a casa? No sé, depende del tráfico que haya en el Polo Norte. ¿Qué quieres que te ponga? ¿Loche con galletas? Vale, perdona, he empezado yo. Un burrito de pollo. Aquí tienes. ¡Feliz Navidad! A ver, ¿qué te debo? Pero hombre, ¿cómo voy a cobrar a Papá Noel? Invita a la casa. ¿Me sale gratis porque voy vestido de Papá Noel? Así es, lo que sea por Papá Noel. Lo que sea, no me jodas, esto mola. Soy Papá Noel con este traje, soy como Dios. ¿Qué puñetas pasa aquí? ¡Oh, Papá Noel! Lo siento, no sabía que era su coche. Así es, arrugue esa multa. Ahora cómasela. Ahora vamos a ir a su casa, esperar a que la expulse y luego se la volverá a comer. Hola, cariño, este es Papá Noel. Va a pasar a verme en el baño. Anda, igual que el conejito de Pascua. Exacto, por aquí pasa mucha gente. ¡Adiós, Papá Noel! ¡Adiós, strippers! Ya podéis quitaros la ropa. Yo solo había venido a por los espaguetis. ¡Ay, cago en la curcusilla! ¡Ay, estoy borracho! Tengo el corazón a tope. ¡Un ángel de espaguetis! Estoy haciendo un ángel de espaguetis. Cuando se mueren los italianos, se convierten en... ¡Peter! ¡Peter Griffin! ¡Peter, tenemos que hablar! ¡Adiós, papá Noel! Así que déjame en paz, Papá Noel. Me gusta este traje y me lo quedaré. Si me disculpas, me estás pisando los espaguetis del Puticlub. Debo llevar esto a mi familia para comer. Pues ándate con cuidado. ¡Pues ándate con cuidado!